La destrucción de arbustos y los troncos partidos en las altas zonas de Acapulco tras el paso del huracán Otis aumenta la posibilidad de incendios forestales, advirtió el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. No se debe hacer ningún tipo de quema, ningún tipo de manejo de fuego en este tipo de materiales porque la propagación rápida e incontrolada a veces puede ser un resultante, aparte de que podría haber también no solamente seres humanos afectados por quemaduras, sino también toda la fauna y toda la flora que está en estos sitios. Arroyo Matus hizo un llamado a la ciudadanía principalmente al realizar la limpieza de algunos terrenos, lotes baldíos e incluso hogares de no arrojar material de tipo combustible. Tiene mucho que ver el fenómeno, pero los pastizales esos son prácticamente completamente naturales, esos crecen todos los años y si aplicamos fuego en ellos pues se van a generar incendios completamente grandes si no son atendidos rápidamente. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.